Little Market, en alianza con ICC Global Trade y Whey Tea, realizaron un convenio de distribución de productos gourmet. Son productos gourmet de mermeladas, conservas, té, salsas de la mejor calidad. Estos productos los podemos encontrar en todos los supermercados y en especial en Little Market Gourmet. Little Market Gourmet, un espacio diseñado para garantizar la mejor experiencia de compras para el hogar. Little Market Gourmet